Este punto de Bogotá donde nos encontramos en la estación de Transmilenio del Ricaurte el 7 de diciembre pasado ocurrió un hecho violento que ha sido empezado a reportar a través de redes sociales, sin embargo nos permitimos aclarar con respecto a esos hechos que la Policía Metropolitana de Bogotá ha confirmado la siguiente versión patrulleros de esta institución se encontraban adelantando pesquisas e interrogando a pasajeros sobre sus documentos haciendo pues labores de patrullaje y vigilancia cuando uno de las personas interrogadas, un menor de edad habría respondido de forma violenta ante el requerimiento de las autoridades algunos pasajeros, vehículos de este sistema de transporte que se encontraban esa noche aseguran que probablemente este joven padecía de algún trastorno mental y en ese momento en el que fue interceptado por estos miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá los hirió con un objeto cortopunzante, en esta barahonda, en esta confusión también resultaron heridos dos de los pasajeros que iban a bordo de ese articulado esa noche del 7 de diciembre son cuatro los lesionados, aclara la policía y no ni 10 ni 15 como ha empezado a circular a través de redes sociales este es el reporte sucedieron a raíz de la requisa que realizaron los uniformados a un menor de edad en donde este de forma repentina agrede a los uniformados con un arma cortopunzante y las personas que se encontraban a su alrededor intentaron ayudarlos motivo por el cual salieron lesionados dos personas más esta persona se puso a disposición del juzgado de menores y en este momento se impuesta en su asistencia de judicialización